Música 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 ¡Gracias! 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 estará ante ustedes hoy, la verdad que muchas gracias en la percusión aquí préstamo al maestro Carlos Vives el señor Gilber la ronda es una delicia pero cuando tocar piano hace que me maten los dedos la cadena de uno para nada mire la cadena de oro yo te conozco de antes me lleven mirar tus ojos como una cadena de oro como una vida llegando y vas cubierto como un amigo un amigo de madura y mora de vino y tu nuevo bello no te deja bajar y la fiesta se ha empezado y el peor mayor a la vida a la mano y la cadena de oro te ronda es una una y la cabeza y el viento que te acaricia con el suelo de tu mamá ¿Dónde está? Dejala caer para mí Dejala caer a mi Dejala caer Dejala caer De jala caer de la bella de la broma de la care Y el viento que te acaricia, pones a la caer, pones a la caer, deja la caer, deja la caer, deja la caer, lo que son y lleno vale. Deja la caer, deja la caer, deja la caer, lo que son y lleno vale. Deja la caer, deja la caer, deja la caer, lo que son y lleno vale. ¡Gracias! 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 Quiero que todo se dejали para que todo nos hermano se incluyan à Nayan. Quie se... ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡P��! ¡ conservation! Miren la última, dice Es increíble Pero Miren la última, dice